Este es un informe especial. Y a todos nuestros televidentes a esta hora del día continuamos aquí en la aldea La Cañada donde hace unos minutos se registró un voraz incendio que como usted mencionaba inició en una sacatera y que luego se expandió hacia donde estaban varios carretes de alambre de igual forma donde habían postes del tendido eléctrico, postes de madera que provocó pues que el fuego se expandiera más en todo este sector. Aquí hay cinco empresas, hay una dependencia mencionaba aquí según la información de la Secretaría de Salud de donde salen varios medicamentos, una vidriería y pues también otras tres empresas que todas son de material por lo cual no estuvieron en riesgo de tomar fuego. Vamos a tratar en este momento de llevarle a ustedes la versión por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos. Cabe mencionar compañeros y quiero señalárselos a ustedes, es una extraordinaria labor la que ha realizado en este lugar el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Cinco unidades se han trasladado aquí a este lugar para apagar el fuego y no han respirado hasta que ya pues han tratado de controlar las llamas que ustedes pueden ver en este momento ya están en un proceso de enfriamiento. Capitán. Buenas tardes, sí en efecto estamos frente a un incendio, incendio de interfase que le denominamos nosotros son incendios que pasan de una zacatera a un incendio estructural. Inicialmente nos informaron que era un incendio en un solar baldío, cuando llegamos a la zona constatamos que es una zona que utilizan de almacenamiento para postes del tendio de eléctrico y también de cableado. Aparentemente son propietarios, las personas que tienen una fábrica a un lado, que es una fábrica de insumos médicos, me acaban de informar, que gracias a Dios no recibió daño. Pero lo importante aquí, lo trágico aquí, quiero decirles que estos incendios son provocados, son incendios que debido a la falta de limpieza alguien pasó y inicialmente comenzó este incendio. O sea que aquí hubo mano criminal, mano de una persona irresponsable que no mide las consecuencias de sus actos. Sí, mire, en incendios de este tipo tenemos varios factores involucrados, personas que fuman, personas que utilizan el fuego para cualquier tipo de circunstancia, pero sí son incendios que a simple vista usted puede decir que hubo mano de un ser humano. Lamentablemente, y esto sí es grave, porque se utilizaron casi 9 mil galones de agua. 9 mil galones de agua le hubieran servido bien a 50 familias para poderse abastecer. La fórmula negativa que tenemos en este momento es que a mayor cantidad de incendios vamos a tener mayor utilización de agua y esto viene en detrimento de la situación precaria que está viviendo Teucigalpa. 5 unidades de cuerpo de bomberos se trasladaron aquí a este sector para poder apagar este incendio. Sí, había mucho material involucrado y tenemos muchas estructuras alrededor. Cuando son incendios de este tipo son incendios de alto riesgo porque la temperatura que genera esta madera concentrada de los postes más el cableado, inmediatamente puede por radiación agarrar fuego cualquiera de las instalaciones alrededor. Es por eso que movilizamos la mayor cantidad de equipo para poder controlar el incendio. Bueno, muchas gracias al capitán Triminio. Ya escucharon ustedes, compañeros en los estudios televidentes de HCH Televisión Digital, más de 9 mil galones de agua se han utilizado en sólo este momento para apagar las llamas de este sector. Algo verdaderamente lamentable, ya que en los diferentes barrios y colonias de HCH Televisión Digital conoce que en este momento hay una gran escasez de este vital líquido. En las colonias la gente clama por agua porque un barril, un barril, un balde de agua que sea, es oro en este momento. Y aquí se ha tenido que utilizar más de 9 mil galones para controlar este incendio que, como ya mencionaba el capitán Triminio, pudo haber sido provocado por una persona irresponsable. Así que, como un medio de comunicación responsable, le hacemos el llamado a las personas que cuidemos nuestros recursos. De igual forma también, cuando se estaba registrando aquí el incendio, una capa de humo abarcó todo este sector. Eso es un contaminante para el ambiente, que a la vez nos afecta. Aquí nos tuvieron que dar tapabocas para que las personas que estábamos en el sector no resultáramos mayormente afectadas. Es por ello que las personas tienen que hacer conciencia de los daños que hacen al prenderle fuego a una zacatera, ya sea con un fósforo, con un cigarro o con lo que sea, o prendiendo basura, como otras personas lo hacen en diferentes sectores. Hay que hacer un llamado a la conciencia y esto es lo que nosotros, compañeros, les podemos informar desde este lugar. Las imágenes, mi compañero Joseph Hernández. Retorno con ustedes hasta los estudios principales.